¿Cuáles son las perspectivas que ven para Rosario y la región de cara a lo que queda del 2014? Hablar del corto plazo es difícil. Uno trata de pensar un poco más largo y en base a ese largo tomar decisiones que repercuten hoy. Nosotros, como decíamos, somos optimistas en el mediano plazo. A nosotros un cambio va a venir bien al país, se va a terminar corrigiendo todo este desequilibrio que se ven hoy, desde deuda hasta la crisis monetaria o fiscal, depende de cómo le quieran poner. Y en el momento en que se corrija, Argentina tiene todo por hacer. Tiene una potencialidad increíble y Rosario y la región, como ya lo vino demostrando cuando Argentina anduvo bien, es un puntal y es una zona, una región que inclusive anda mejor que la media del país. Lo cual nuestra expectativa de mediano es buenísima. Lo que queda del año es ir viendo casi día a día. O sea, antes uno programaba un poquito más adelante, hoy ya mira día a día a ver cómo va viniendo. Pero en líneas generales, digamos, lo que uno va tratando es aguantar y empezar a ir viendo hoy qué es cómo va manejando la cosa para más adelante. En base a eso, llevándola a ver las necesidades del día a día, los proyectos que están en curso siguen en curso, las decisiones de inversión a lo mejor se demoran un poquitito o se ajustan un poco al momento en que uno ve el cambio y ve el quiebre ese en la situación general y lo va adecuando a eso. Pero hoy las empresas, digamos, depende del sector, depende del rubro, han tenido buenos años pasados y con lo cual hoy tienen margen para aguantar una situación un poco más complicada. Que obviamente si se perduran el tiempo es difícil, hoy por hoy a veces se aguanta. ¿Cómo miden la expectativa de los rosarinos tocando las distintas patas del grupo? ¿Cómo ven a los rosarinos? Los rosarinos de por sí, digamos, le gusta su ciudad, es local y si las condiciones están dadas como corresponde, digamos, no hay duda que todos comprarían cosas, digamos, dentro de los límites de esto. En la parte inmobiliaria hay que hablar. Y la parte financiera, digamos, se van acercando, depende de los osados o de los menos osados, a la sociedad de bolsa con el run run de los bonos y con la posibilidad o no de obtener réditos buenos. Entonces ahí va un poco, depende de cada perfil de inversor. El que toma un poco más de riesgo y se coloca en bonos o el que prefiere pasar al dólar bolsa directamente, quedarse tranquilo y esperar a que aclare antes de hacer cualquier movimiento. Las dos son entendibles. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene el grupo para los próximos años? ¿Sobre qué empezarían a trabajar un poco más? A ver, hoy hicimos mucho hincapié, este año, los últimos dos años se empezó a trabajar muy fuerte sobre la sociedad de bolsa, viendo eventualmente una apertura argentina del mercado de capitales que haría un crecimiento, se supone que muy bueno, de la parte bursátil. Y la parte inmobiliaria ya venía teniendo un buen recorrido a partir del 2004, que hoy se sigue, se están completando todos los desarrollos y dejando la puerta abierta para hacer nuevas cosas. Que ganas hay, la gente quiera acompañar, está todo pendiente de él, netamente confianza. Es el factor, la palabra clara dice la confianza. Cuando aparezca la confianza no hay duda que aparecen las inversiones, aparecen la gente y aparecen los proyectos rapidísimo. El trabajo de uno es estar preparado y tener listo para que cuando eso se dé, ser el primero que pone algo arriba de la mesa. Ese es nuestro trabajo.